¿Por quién dobla las campanas? ¿Rompele una lanza a su favor? ¿Por quién doblan las campanas? Siete veces por semana Siete veces nervio a flor de piel Siete veces por semana Y sigo hacia el pie del cañón Olvidado en un rinco Deliciosamente amargo Fui sorbiendo el jugo de un limón Deliciosamente amargo Como un trago envenenado Como un trago helado a reventar Como un trago azucarado Búscame al pie del cañón Donde apenas luce el sol Sabes que siento hablante en clave Extraña siento que no entiendas la canción ¿Por quién dobla las campanas? Primavera silenciosa Tu flequillo la hace hablar por mí Primavera deliciosa Arromancia en tus palabras Deja que no entiendas la canción Deja que te pida una vez más ¿Por quién dobla las campanas? Primavera silenciosa Búscame al pie del cañón Donde apenas luce el sol Sabes que siento hablante en clave Extraña siento que no entiendas la canción ¿Por quién dobla las campanas? Sabes que siento hablante en clave Extraña siento que no entiendas la canción ¿Por quién dobla las campanas? Anya La canción Son ài Son 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 Ah Son 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 Son